Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos al último episodio de Pokémon Penumbra Moon Tetra Loque Chicos, se acaba la serie, este es el último episodio y va a ser ultra, mega, hiper épico y en este caso tenemos que contar con vuestra ayuda para que reventéis el botón de like y lleguemos a la cifra de 600 likes No queremos ni uno menos. Si queréis llegar a mil os dejamos también, pero bueno Para mí mil sí podría, pero bueno Si quieren que haya Tetra Loque 2 el año que viene, tendrán que esforzarse un poco ¿No? Digo yo Tocaría reventarlo, chicos, el último episodio hay que apretar a muerte, o sea es lo que hay Chicos, campeón Tilo ¿Habéis cambiado el equipo? No No Sí, me puse a Samacenta Ahora que tengo exactamente mi hijo ¿Cómo está la serie actualmente? ¿Quién va primero? Ay, que no he curado otra vez Ay, que no he curado otra vez Ay, que no he curado Es que es increíble lo mío Pero si no te mataron a 3 en el último episodio Ya, pero es que me lo he tenido que volver a pasar Soy un gen Claro, no guardo Y bueno A ver, ¿quién va primero, chicos? O Eddy Mientras Eko cura Yo comento que voy primero Con una diferencia de 2 muertes Nada más Tenemos el combate contra Tilo Y su equipo es completamente nuevo Por lo cual Nos puede sacar ahora Un Mewtwo O sea Perfecto Cualquier cosa Sería increíble, la verdad Mega Mewtwo X Ya ¿Qué mega va a tener? Ay, qué mega va a tener Mega Dragon ¿Qué tiene mega? Va a tener a Mega Mewtwo A Mega Mewtwo X Ya os lo digo yo Pues Mega Mewtwo Bueno, si nos supea a todos Puede ser bonito también para terminar Nunca nos han supeado a todos Nunca ¿Por qué Panshi Panshi ya está subiendo? Panshi ya quiere terminar Quiero acabar Quiero acabar ya este infierno Y mira cómo sube Sube lentamente Tío, mira, mira Aquí, épico No sé ni con quién abrir Por cierto, chicos Pensar el discurso del final Vale, que hay que dar un discurso bonito Sí, hay que dar un discurso Lo tengo acá escrito Cada uno Cada uno Tenemos que decir algo bonito Yo voy a decir Yo ya lo tengo pensado Voy a decir Juan Chicos, abrid el combate Con un Pokémon muy icónico Chicos Un equipo de O sea, es un Pokémon Con el que Al que querráis especialmente Que no sea cartana, por favor Cecilia A Cecilia A Cecilia la quiero muchísimo Para meterla re viscosa La verdad Ahí viene el campeón Tino Nada, es que J traijardea Hasta el final Sí, sí, sí No dar show Qué pesao Qué pesao No dar show Yo quería meter las trampas rocas Pero voy a abrir con Blazing Porque quiero dar show Tío, dar show Nah, show con Mega Manic Para también dar show Dar show Bueno, increíble Claro, es que Vais volando Y claro, uno de los dos Tiene que ganar Chicos, se acaba Esta gran aventura Junto a tres Ratas Junto a las tres Mayores ratas De Poketooth España Perfecto Yo estoy delatando ¡Raycho a Lola! Hostia Raycho a Lola Me viene muy bien Sair con Blazing La verdad Darmanitan Me ña de loco Si entraba con Darmanitan Dios, qué épico Qué musicón Qué musicón Es una barbaridad Este juego Qué místico Bueno, bueno Quitando ciertas cosas El final está muy chulo Quitando Que se me laguea ¡Sí, Pokémon! Increíble Nos pega neutro a todos Nos pega neutro a todos Ah, vale, vale Piga bastante neutro Ah, Rayo Va con Rayo Me paraliza Ya verás tú Mil me gustas, chavales Mil me gustas Yo tengo que hacer Lo que le toca a Blazing Dime vuelta ¿Te va a hacer psíquico? Te va a matar, bro Bueno, tengo una Focus Shad Maravillosa Que tiene que hacer su trabajo Primarina Raycho no tiene para rayos, ¿no? Eh, no Tiene el surfero La habilidad surfera esta Vamos Creo que no tiene Ay, ¿por qué me evolucioné? Qué boludo Porque tenía Lighting Roadshow Tiene para rayos Pues sí Pero bueno, te va a pegar psíquico Sí, me va a meter un psíquico De loco, la verdad De hecho, igual Va toda Aigne Vale Es Sash Ah, es Sash Pues me ha servido de mucho Tirar a la espada Perfecto Replay again Es lo que hay Escuchad Raichu No ¿Voltio cambio? ¿A mí solo me tiró voltio cambio? No Sí Pues sí Parece que sí Perfecto ¿Qué va a hacer, tío? ¿Qué hay teniendo a Joach? ¡Sí, sí, duay! Chicos Me hizo dos fuerza lunar Y me bajó el ataque especial Dos veces Increíble Estupendo No puede ser No puede ser La suerte de Patch Es que es increíble A ver, me mete un criticor O algo A ver 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 Restaurar todito Restaurame esta, compañero Podría haber metido aquí Un nasty plot ¿Y si duay puede ser Que me tire el zeta? Danza espada Es boludo Me podía haber puesto Al Gengar Shining Que es más bonito El megano Hubiera molado ¿Ninguno tiene un Shining En el equipo? Sí, yo al Apache El legendario, tío Los últimos Shines Como pegar primarina Hazme volteo cambio, perro Hazme volteo cambio Hazme volteo cambio Tiene incinero Arty Nada, pero es más rápido que yo Golpe crítico Que perro Hijo de la granja Tengo un desu doy Con danza espada adelante Y con respiro Tengo miedo Ah, que tiene Claro, si tiene surf Soy gilipollas, tío Es verdad Es boludo Es boludo Ah, que tiene Sí que tiene a Darmanitan Es tuyo, ¿no? Bueno, Tomás Intimidas y mueres Venga, chicos Que voy a ir sin muertes Para nada Cuanto Blazingen Perfecto Voy a usar un máximo revivir ¿Cómo? Eh, ¿cómo? Podría haber tirado trampas rocas ¡Oh, tiene corpulencia el incineroar! Hostia ¿Y cuándo lo mato? ¡Dragonite! Ahí está Ya nos lo dijimos El bebé Ahí está el bebé, tío Ah, pues yo ni lo sabía Yo tampoco Este bicho tiene fake out ¿Verdad? El incineroar ¿Lo sabéis? A ver, a mí no me lo ha hecho ¿No? Tiene todo Puño fuego Tenía Dragón ahí Bueno, lo que me acaba de pegar Va a hacer en VTX A ver, ¿le vas a activar la subredibilidad? Ah, primero onda trueno ¡Vanzo, Dragón! Ah, que tienes seguro Ah, te repeas, perfecto No, papá ¿Por qué tengo? A ver, lo fallas Lo fallas Es verdad el ignorante, tío Claro, si se bustea A mí me da igual ¿Cómo se lo pasa? Va volando Bueno ¡No! Incineroarcita A más dos Por favor, a Hecatombe, pibica Hijo de puta ¿Hecatombe? ¿A quién? Por favor, por favor Aguántalo, señor Moosdale Aguántalo, pequeño Me pega neutro Me pega neutro ¡Kelde! 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 ¡Grande, pequeñín! Me pega neutro ¡Mosdale! Eh, no le peguen super eficaz a Dragona Ahí está Vale, perfecto Es espectacular Lo que me acaba de hacer ¿Y cómo lo mato? Yo primero le rompo la compensación Claro, es lo más inteligente ¿De qué aprendiste eso, Jot? Eh, de ti Grande Yo le voy a tirar mofa en cuanto salga Sin terremoto antes de que... Es que no quiero que se bustee, tío Tiene un Togekiss Si se bustea, me repé Tiene un Togekiss full flinchador Togekiss, Dinamax A Togekiss ¡Qué he puesto trampas rocas! Le puedo pegar directamente viento y hielo Let's go Ah, va volando Va volando He explicado A ver, igual lo mato, eh Un acertajo aéreo Sí, cómo no Cómo no es un por cuatro Sí, con ciento... ¿Cuánto tiene de ataque especial? 170, ¿no? Una procura Está rotísimo, mira, venga Ay, Togekiss, ven aquí, Togekiss No, 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 ven Ven, mira Te voy a explicar una cosa Oidi, crack, cómo vas Soy tipo veneno Bastante bien con Shonny Grand Shonny Bastante mal ahora Este te explica cosas, eh Y también tiene Danza Dragón Sí, ya sé Tajo aéreo A ver, me lo va a explicar Hasta luego Hasta luego Onda Trueno y Tajo aéreo Cuidado Y flinchea con dicha Es increíble A ver, es que el flinch está a la orden del día La verdad es que... Viento y hielo ¿Esta mierda tiene terremoto o algo así? Verás tú El Big Tribble ¿Por qué tienes un Big Tribble en la liga Pokémon? La verdad es que tiene el mismo equipo Siempre menos Drawnight Sí, la verdad es que sí Bueno ¿Absorbe fuerza? Es boludo Ah, perfecto Me sirve ¿Cuánto te vas a curar? ¿Tres peces? Ala, ala, ala Ahí está Suficiente Pachi va volando Va volando, Pachi A cámara rápida A cámara rápida Es que quiero acabar Ya está Pachito ha iniciado de la serie Y me pone el... ¡Hijo de puta! ¡Qué arco! ¿Quién va... Oeri, ¿Vas volando? Eh... No tanto Bueno, ya veremos Sí, va volando No lo mate Brixo mágico de todo X Tiro No puedo matar Restaurar todo No te paralizas, pequeñín No te paralizas ¡No! ¿De verdad? La Mega del campeón Es Megalopuni Sí, bastante furro, tío Me parece muy furro esto, eh Joder, tío Vale, voy a usar el restaurar Todo me da por el culo, tío ¿Cómo? ¿Se lo vas a explicar, no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale, vale Pensé que iba a ser el furro Pensaba que era en plan Ya me da igual todo Imagínate Exactamente lo mismo ¿Qué speed tiene Megalopuni, chicos? Es rapidísimo Es más rápido Y tiene Scrappy Scrappy Ah, tiene Scrappy Tres restaurados Voy a usar otro Claro Me repea, creo, eh No puede ser que me repee El último Pokémon con esta vida, tío O sea, es que no puede ser No, Drapion Drapion te aguanta lo que sea Estaba más dos Aguanta Aguanta, chiquitín Aguanta, aguanta, aguanta Joder No, no Joder, te lo aguanta todo, tío Como lo quiero, Rotom Como lo quiero Restaurar todo Podría haber tirado viento y hielo, tío Ah, me va a hacer sorpresa Soy boludo Vale, no, no Va a usar otro restaurar todo Confío en ello Usa otro No tienes huevos Pataza alto alta ¡Sí! ¡Cómo pega! ¿Lopunny tiene fakeout? No, no me lo he visto a mí Chicos, para demostrar que soy un puto maestro Pokémon me lo paso Ah, no, es el restaurante Chavales ¿Cuántos tienes hielo, tío? Es increíble Me lleva cinco a mí, eh Que soy un maestro Qué momentazo ese, eh Darmanitan Para demostrar que soy un maestro Pokémon Darmanitan, Scarf, Envite, Igne, Omega, Lopunny Lo tengo que matar El maestro Pokémon derrotado por un restaurar todo, eh Es que lleva cinco, tío Y voy a usar otro perro Vamos, Darmanitan, Samuel Ah, sí Tendrá que fallar una pesada de salto alto Nada, chicos, a la primera me lo pasé perfecto ¿En serio? Me sacó mitad de vida con un fakeout Envitein, nos vamos, Darmanitan Por favor Chicos, ahora sí Para demostrar que soy un maestro Pokémon Me lo paso sin cuervos ¿Oedi se me ha pasado ya? ¿Ya está? Me paso el combate sin cuervos ¡Qué fuerte! Enhorabuena, bro Echo, tú sin cuervos, está bien Yo también, creo ¿Todo sin cuervos? No, no, yo muchos No, 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 voy a perder Para una vez, que te lo tienes que pasar sin cuervos Para ir todo sin cuervos, tío, joder Voy a rapear A ver, Blaziken murió Pero yo, para mí, está bien No cuenta Ah, perfecto Poco se habla que me usó seis restaurar todo, eh, sin sentido Ah, amigo Tenía uno para cada Pokémon En serio, eh, cinco o seis me usó, sin sentido Ya verás en edición Bueno, no, no vas a editar este caso Me permitís, eh, ponerle… Bueno, gota enzarpada Venga, voy Ah, tiene un victorio ¿Te lo va a explicar? ¿Te lo explica un victorio? Y te paralizas Bien Absorbe fuerza Absorbe fuerza Me paralizo Me paralizo Nah, tengo que dejar caer aquí Pokémon, no pasa nada Total, ya perdió Como me ha tirado un restaurar todo, puedo, eh Mmm, bastante ilegal Pero está más dos y te quita eso Sí Pero está loco ese Pokémon Tiene filtro Claro, me agro un filtro Igual Filipe crítico Y ahora golpe crítico Perfecto Así se termina Escucha, escucha ¿Vas a cerrar el círculo ripeando igual que en SupernovaSan? Como siempre, chavales En SupernovaSan también ripeó contra Tilo, tío Yo estoy ya viendo la animación esta súper ultra Sí, igual Yo estoy empezando el tetraloque 2, chicos Ah, perfecto Chavales Un, dos, tres, ya, vamos Chavales, hermosas series sin tilteadas Nos las pasamos muy bien, la verdad La verdad que nunca nos tilteamos ninguno No Para nada Y con pocas muertes, ¿no? Sí ¿Cuál ha sido el número máximo? Yo, ¿no? 200 No sé si has llegado, ¿no? Sí, sí, sí 206 Ah, sí, sí 210 tenías 210 Ah, este sin cuerpos, eh, perro Perfecto Chavales, rompo el ciclo Eh, no voy a romper el ciclo Este lo repeo A tomar por culo Bien, bro Gracias No tengo nada Crítico Un vídeo crítico Uh Fuya nociva Desvenena Van venenar Ah, vas volando Va volando Va volando Va volando Solo te queda el Dragonite y el toque Chavales, un aplauso para mi Kartana Un aplauso para Darmanitan Mi equipo No, 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 no Para Kartana Para Kartana y Darmanitan Que fueron los claves Ingleseo y voy Joder Kartana, tío, te ha dado la serie Que flipas, eh Literal Tienes muertes que metimos super random En el capítulo tal Le he dado la serie también Porque nos fuimos todos al inframundo ¿Sabes? Sí, 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 sí Qué locura, tío Qué buen Cuando quieras, eh Jota, tranquilo Extreme speed No tiene extreme speed No lo matas No lo matas No ¡Hala! Lo que ha aguantado A un PS Igual no te mata Te pega neutro Bueno, chicos Me lo paso Super fácil el juego, eh La verdad Bueno, chicos Antes de despedir Venga, te quiero unas palabras De despedida Empiezo yo Empiezo yo Que he perdido el combate Bueno, chicos Esto va para vosotros, ¿vale? Compañeros Después ya irá para la audiencia Eh Ha habido buenos momentos Han habido malos momentos Pero sin embargo Me llevo, eh Me quedo con lo bueno sobre todo Me lo he pasado bastante bien Dentro de lo que cabe Y de verdad Muchas gracias por haberme acompañado En esta historia Eh Creo que no podría haber tenido Unos mejores compañeros La verdad Qué pelota, qué pelota No, no, no Qué tierno que es Lo digo de todo corazón Y espero que de verdad Nos veamos muy pronto Más tarde que Más pronto que tarde En otra aventura Porque creo Que nos lo vamos a pasar Aún mejor Y para la gente Que nos ha estado siguiendo Muchísimas gracias también De todo corazón Porque habéis sido La puta hostia, tío Desde el día uno Apoyando Y seguramente estos últimos episodios Habrán llegado A 600, 700 Incluso 800 likes Rompiendo metas Así que de verdad Muchas gracias Eh Bueno, después ya pediré Aplauso para vosotros Y de verdad Espero Esperamos Veros en nuestras próximas aventuras Que se van a venir muchas más Pero escucha Que me estás haciendo editar mucho, tío Que al final se me está haciendo eterno Va, siguiente, va, va Bueno, me despido yo, chicos Nada, eh Gracias por supuesto a vosotros tres Por la pedazo de serie que nos acabamos de marcar Con muchísimo curro detrás Y estamos muy orgullosos Porque no fallamos ni una semana Fue increíble Que siendo cuatro personas Que los cuatro tenemos que trabajar y estudiar Eh Sin fallar Eso es el mayor logro que tuvimos Y de verdad muchas gracias a toda la audiencia Porque el apoyo fue increíble Eh Nos esperábamos mucho apoyo En una serie de estas características Porque al ser cuatro comunidades Nos esperábamos mucho apoyo Pero es que lo rompisteis De verdad, gente Muchísimas gracias Y nos vemos en el Tetraloque 2 Porque lo va a ver, chicos Ya, spoilers Se vienen cositas Se vienen cositas Se vienen cositas Nada, muchas gracias, chicos Os quiero un montón Nos vemos en el siguiente Eh Yo Primero de nada Les quiero decir que esta definitivamente Fue una de las mejores series Que estuve en toda mi vida A pesar de los tilteos A pesar de Quizás Terminábamos Muy enojados Con el juego Al final de la grabación Me lo pasé muy bien Tuvimos muchísimas risas Tuvimos muchísimos momentos Claves Y De verdad Se los quiero agradecer De todo corazón Ustedes cuatro Y sobre todo A la audiencia Por habernos apoyado A día de hoy En esta Maravillosa serie Que la disfrutamos Un montón Y Llegamos a las 200 muertes De locos Perfecto Increíble Así que nada Como siempre decimos Cabales Si quieren un Tetraloque 2 Y siempre se agradecen Un likeazo Eso es Eso es Y eco Déjame decir una última cosa ¿Vale? Porque No lo hemos hecho bien Y es que Quiero Después Pediremos un aplauso Para la audiencia Pero joder Hay que darle la enhorabuena A Oedi Que ha ganado la serie ¿Sabes chicos? Qué mínimo Enhorabuena bro Bienvenido Bienvenido El mayor suboteador Y por cierto La gente que se piensa Que se nos va la vida Cuando nos enfadamos O que Madre mía Que nos enfadamos Entre nosotros Ni de broma Gente Nos da igual Ganar Ganar Perder Todos queremos ganar Pero bueno Que da igual Chicos No os enfadéis Ni penséis Ni penséis Que nos enfadamos nosotros Porque ni de coña Acabamos de grabar Y ya está Acá lo importante Es el show Hay que dar show Menos Jota Hay que dar show Pero Hay que dar show Y que te pegue neutro Esa es la conclusión Que tú vas a hacer Perfecto Pues chicos Por mi parte Deciros que Me ha encantado esta serie Sobre todo con vosotros tres Compañeros increíbles Me lo he pasado increíble Me he reído Me he tilteado Ha sido espectacular Y hemos dado mucho show Yo creo Ha sido Vamos La mejor serie con mi canal Con diferencia Y la que más habéis apoyado Habéis reventado Y que vamos No sé No puedo estar más contento De haber tenido estos compañeros De haber hecho esta serie Y de terminarla por todo lo alto Con este capitulazo En mi canal Chicos Nada Vosotros sois increíbles Porque habéis apoyado Día tras día Como auténticos titanes Y Bueno pues Que decir Que ha ido todo estupendo Y que no hemos fallado Ni una semana Como ha dicho Pachi Y eso me pone Súper contento Un aplauso Por esta increíble serie Un aplauso Espero que no estemos Rompiendo oídos Y nada más Dejamos por aquí Este increíble episodio Muchas gracias a todos Gracias a vosotros tres Chicos Por supuesto Y gracias a toda la audiencia Y nos vemos En la próxima serie Chao Chao Uy Spoiler del Tetralog Del Tetralog 2 So Chau